tenemos acá habilidades para una buena comunicación queremos escuchar a alguien a ver quién quiere leer donde dice escuchar y otro que lea donde dice hablar hay dos habilidades para una buena comunicación uno habla y uno escucha escuchar vamos que dice es entender comprender o dar sentido a lo que se oye instrucciones obvio que tiene que reflejar si el estudiante escuchó tiene que reflejar esas acciones de ahí va a ver usted si no hay acciones no se escuchó lo que dijo mi profesora usted pidió dos y el estudiante trajo uno usted le dijo que dibujara la a y él o ella dibujó la e no lo están escuchando problema ahí hay serios problemas así va a pasar usted los 200 días de clase ya se rayó mi profesor a ver cuántos van a quedar para ese grado preste la sección hablar la forma en la que las personas expresan su idea sentimientos y pensamientos las acciones también dejan mucho que ser pero cuál huele más un golpe o las palabras a ver cuál tiene más un golpe a las palabras escucho el valor de la voz no el valor de la palabra el hablar hablando se entiende pero usted tiene que hablar con ellos porque si no lo entiende porque usted nunca ha hablado con los estudiantes hablemos con nuestros chicos en la hora de refacción el objetivo de la hora de recreo la hora de refacción es de que usted pueda compartir con los estudiantes que estrago usted refaccionemos vamos a ir a lavar las manos se quemó las manos y su trapo para limpiar la mesa desayune bien no vaya a regar su refacción buen provecho a ver si se practica todo esto en el centro educativo o somos de aquí o en decirle a los niños ya son las 10 en puntos saquen su refacción y coman por favor y ya regreso y media hora no el objetivo de la hora de receso es de que usted se comunique con los niños recreo hora de ir a jugar con los estudiantes hable con ellos relaciones ay es que el niño ahí viene así no los quiero no profesor profesora relaciones con los estudiantes usted es protagonista dése a conocer hable y no ocurre lo que decía la compañera hoy en reuniones alguna duda y todo el silencio alguna observación y existe ese silencio hable la tierra va a temblar cuando se va a escuchar la voz del silencio exprésese manifieste pero nuestros niños se han quedado en ese callado no hablan están en silencio saluden al profesor ni hablan los niños para observar al maestro ni entran a la clase nada usted y todavía el maestro dice es que ellos son mis alumnos hasta donde ha llegado imagínense los alumnos de los estudiantes del maestro perdón ahí está dos elementos muy importantes para la comprensión de una buena comunicación es el escuchar y es el hablar hay una técnica en donde los estudiantes participan que es la exposición utilice el diálogo utilice la entrevista en la entrevista es una técnica muy buena porque ahí existe un diálogo uno pregunta uno responde uno pregunta uno responde utilice técnica número dos la lectura en coro todos empiezan a leer la misma lectura la misma lectura la lectura cortada también usted asigna a un niño o a una niña que vaya leyendo y usted le dice pausa y viene Ricardo a terminar la lectura pausa Juan le toca a Juan y Juan sigue la lectura interesante la lectura por pareja técnica número tres la lectura por pareja ¿cómo se hace esta lectura? como son dos estudiantes una lee y la otra también lee pero de forma silenciosa y va siguiendo la lectura entonces pónganse a leer y esta lectura en pareja también se puede utilizar siguiente termina Juan o termina vamos a colocar nombres termina el estudiante uno el párrafo el estudiante dos hace una pregunta al estudiante uno sobre lo que leyó sigue el estudiante dos en leer el segundo párrafo ahora el estudiante uno le corresponde hacer otra pregunta al estudiante dos es decir van intercalados es un patrón uno sí uno no uno sí uno no es un patrón lectura por pareja lectura en coro lectura en pareja la entrevista son técnicas que ayudan mucho exposiciones la técnica expositiva también el niño pasa a exponer obvio que todos los que están atrás o perdón la asamblea o el grupo de estudiantes que empresta atención ellos tendrán que ver toda la exposición utilice esa técnica ahí vamos a incrementar en que los niños puedan hablar dentro y también puedan escuchar en el aula que son buenos elementos un receptor y un emisor a esto se refieren vamos acá dice hay otras habilidades más estas habilidades que son cuatro escuchar escuchar hablar leer y escribir están dentro de las competencias de comunicación y lenguaje leer término leer dice capacidad de interpretar los signos escritos créanme que si el niño está tartamudeando y leer el famoso la leo el niño está leyendo lee puede ser una gráfica puede ser la escritura yo pregunto ¿cómo creen ustedes que el niño conoce un signo o conoce una imagen? cuando hablamos de pollo ¿qué imagen le llega en la mente a un niño? vamos a ver ¿qué imagen le llega en la mente a un niño? ¿de qué color es la imagen? cuando hablamos de bebida ¿qué bebida le llega primero a un niño en la mente? y si lee sin hacer propagandas pero ¿cómo conoce el niño la empresa Tigo? ¿cómo conoce un niño la empresa Tigo? ¿de qué color es? azul práctico por el signo por el signo y el color campero ¿cómo es reconocido? azul por la imagen la imagen la imagen y el color por la imagen ¿cómo es reconocido? miren hay muchas cosas Coca-Cola ¿cómo es reconocida? por la bebida por el envase de todo esto significa que nosotros podemos prestarle atención al niño él lee por imágenes y lee por grafías o lee por alfabeto y ahí está la otra observación menciona acá escribir presentar ideas palabras números o notas musicales mediante letras u otros signos gráficos deje a su hijo o a su hija manchando la pared aunque no es lo correcto pero si ya lo encontró manchando la pared e hizo unas gráficas déjenlo se está expresando yo creo que tengo por acá permíteme voy a enseñarle un dibujo permíteme ojalá que no se vaya la señal lo tengo por acá aquí está miren aquí este cuadro creo que se alcanza a verlo voy a quitarle acá un ratito después regreso aquí está ahora sí miren este cuadro es una gráfica y cuando lo empezó a hacer mi hijo yo dije ¿qué estará haciendo? aquí voy con esto hizo una combinación de colores y el dibujo algo extraño ¿no? ahí lo hizo pero fue un recuerdo para mí yo dije su primer dibujo ¿qué dibujo es? y él sabía miren compañeros nuestros estudiantes ellos realizan gráfica y actualmente hemos tenido un gran error de ya no pedir el cuaderno de dibujo ya no se pide actualmente dejemos que el niño se exprese que haga una gráfica que un dibujo de un perro un dibujo de un cerdito que lo haga es que está dibujando y está creando imaginación cuando usted le pregunte ¿qué hizo? le va a dar se va a dar cuenta va a hacer una exposición pero extraordinario déjelo que se exprese entonces entra en esto al escribir al dibujar como tiene que tomar el lápiz como tiene que tomar el lapicero como tiene que utilizar los crayones la combinación de colores los colores análogos los colores semejantes los colores primarios miren de todo hay pero está en nosotros y yo les digo a los estudiantes si se quiebra un lápiz eso no es problema compre otro si termina un cuaderno haga otro pero nosotros somos muy estrictos a veces va para los maestros de primero a veces los estudiantes hacen una escritura y la escritura lo hacen torcida o la escritura sale borrosa no tracen menos números se hacen garabatos miren el niño está aprendiendo si hasta caminar cuesta a ustedes apoyemos al estudiante miren utilice técnicas que si queremos que el niño sepa escribir utilice la técnica de la arena que trace allí en el piso que trace allí entre la arena que empiece a hacer los dibujos el estudiante compre marcadores profesor y le dan los marcadores a los estudiantes y que vayan a escribir en la pizarra que lo hagan ellos que interesante es de que si usted les deja esta tarea de los estudiantes que compren una una pizarra de fórmica aquellas pequeñitas de 30 centímetros cuadrados y que ellos pueden trazar alguien de aquí a ver quien me puede ayudar que se utilizaba en el año 1972 o 1990 por ahí cuando no había cuadernos a ver quien me apoya que utilizaban aquellos padres o aquellos abuelos cuando escribían usaban cuadernos o no usaban ellos yo tengo yo tengo la respuesta pero que utilizaban a ver ayúdenme si usted ha tenido la plática con su papá con su abuelo licenciado la escucho profesora Virginia fíjese que yo recuerdo de que mi abuelita nos contaba porque esa fecha y en esa fecha yo nací y ella nos comentaba de que cuando ella se iba en la escuela pues llevaban pedacitos de tizón y pedacitos de tabla entonces las tablas se para como cuaderno y el tizón le servía como pisero o marcador para poder escribir las palabras gracias muy bien miren la historia eso es comunicación alguien más que se utilizaba para escribir que utilizaban los padres de familia en aquel entonces aquellos estudiantes como escribían y tienen actualmente una bonita letra ustedes y nos gana una caligrafía de calidad yo me asombro de mi final abuelo una letra impecable ¿por qué? ¿qué tanto se les daba entonces? ¿era más escritura? ¿o solo se pasaban jugando? a ver ¿cómo dibujaban? ¿cómo escribían? ¿qué utilizaban ellos? ¿sabe qué decía mi abuelo? igual como dice la profesora de Virginia llevaban su tablita y el final profesor empezaba a hacer los trazos en la pizarra y todos los estudiantes empezaban a copiar es decir lo que estaba en la pizarra copiaban en su tablita pero el profesor ya empezaba a borrar lo que estaba en la pizarra ni bien habían terminado los estudiantes ya estaban borrando y cuando guardaban toda la información y bien lo que hiciera la profesora solo usaban una tablita para escribir hoy en día utilicemos nosotros todo ese reciclaje que tenemos ya basta de teléfono mire hoy en día se utiliza el medio que es el teléfono una escritura garrafal entonces yo si les aconsejo que hiciemos el cuaderno de caligrafía para tener una buena escritura para nuestros estudiantes cuaderno de caligrafía si usted está dando primer grado utilice el cuaderno de cuadros milimetrados de cuadros pequeños utilice eso se va a dar cuenta que la letra de sus estudiantes va a estar muy bonito cuaderno de caligrafía cuaderno de cuadros milimetrados el cuaderno de dibujo que son elementos muy importantes son recursos que no debe de faltar dentro de un salón de un maestro en el salón de un maestro de primera o primaria debe de haber el cajón de arena los estarán supervisando ojalá que tengan esa técnica ese material dentro de su aula el cajón de arena se hace usted decide el tamaño pero tiene que elaborar su cajón le echa la arena y con un palo pues ahí los niños van trazando puede llevar a sus niños en el patio claro que sí y que tracen ahí las letras en el patio para que no quede manchado el piso también podemos utilizar agua que los niños lleguen agua y van trazando las letras o sea existe muchos recursos pintar dibujar escribir de todo hay utilicemoslo compañero para que el niño pueda tener una buena escritura pero a veces ni firmar pueden los estudiantes imagínense vamos acá a ver nuestra guía que nos dice permíteme acá ahora sí se hubiéramos quedado por acá en nuestra guía también tenemos otra actividad más ojo a esto aquí estamos la presentación porque es importante se debe escuchar ya lo habíamos debatido dice elabore un organigrama sobre las habilidades necesarias para tener una buena comunicación ya vienen todos los elementos se recuerdan estos de sexto primaria cuáles son los elementos para tener una buena comunicación canal receptor emisor medios y aquí usted va a elaborar un organigrama sobre las habilidades necesarias que hagan habilidades vamos acá dice lea el siguiente poema un voluntario a ver un voluntario que nos ayude a leer acá lo vamos a ampliar como escucha usted como lo va a leer escuche como están las palabras a ver un voluntario en un lenguaje coloquial en un lenguaje que todos lo sabemos y lo hacemos todos los días a ver un voluntario como se lee o buscamos a alguien por acá según nuestra nómina vamos a ver adelante profesor un limón comamos unos tamalitos tomémonos un vasito de café y hablemos de tus sueños y los míos escrito por Humberto palabras que lo tenemos nosotros en la punta de la lengua todos los días aquí hasta me dio hambre ustedes tomémonos un vasito de café y hablemos de tus sueños y los míos vení bonita comámonos un chilmol comámonos unos tamalitos estas palabras las usamos nosotros a diario en la casa y en la escuela porque este niño porque la niña ya no lo hace cuando se le pregunta explíqueme X niño X niña explíqueme por favor cómo hizo su tarea que ya no responde a qué se debe dice que durante la pandemia aprendieron más los padres de familia que los estudiantes un padre de familia dijo ahora yo ya me sé el sustantivo ya me sé el adjetivo y yo dice ¿y por qué? porque mi hijo no hacía la tarea y yo aprendí de él ¿me imaginas? entonces si existe mucho vocabulario en la casa el término de voz de la casa viene pero esta poesía está muy bonita esto tiene relación con nuestro contexto chamusca una palabra que la conocemos en la comunidad chamusca que otra palabra muy coloquial chamusca vení tirimol chucho ¿qué otro? tamaditos ¿qué otras palabras? ahora nos menciona acá comente por qué es tan fácil la comprensión de este poema le pregunta a un estudiante yo creo que así de rápido le explica qué entendió sobre esto porque está en un idioma o perdón porque está en un lenguaje coloquial un lenguaje que se utiliza en la comunidad un lenguaje que usted escucha en en el mercado en la tienda por lo mismo que el niño se relaciona tan rápido con la forma de de esta poesía entonces tenemos aquí una tarea dice comente por qué es fácil la comprensión de este poema aquí vamos a agregar en este cuadro por qué es tan fácil la comprensión de este poema y en otro lee el siguiente cuento escrito por Marvin Istetela necesito la participación de una mujer profesora y de un profesor quien tomará el papel de Marvin y el papel de Mari a ver dónde están estos participantes la participación de una compañera y de un compañero para que puedan desarrollar esta lectura a ver una compañera quien quiere participar habíamos acá veinte participantes a ver una mujer ¿quién dijo yo? Manuela Manuela entonces la profesora Manuela va a tener el papel de Mari ahora necesitamos a un profesor que pueda tomar el papel de Margie Margie un profesor que pueda tomar el papel de Margie ¿quién? ¿quién de todos? habíamos muchos ¿quién de todos acá? ¿no hay? ok vamos a empezar con Marvin en este caso yo voy a tomar el papel de Marvin y de Mari lo va a tomar la profesora Manuela dice Marvin de cuarenta y un años llamó por teléfono a Emily María de nueve años Marvin ¿qué están haciendo Mari? escuchamos a Manuela que responde es un diálogo vamos a ver si Manuela sigue todavía Manuela sí Manuela aquí está Manuela usted tiene que responder profesora Manuela bueno al parecer no necesito la profesora Manuela ¿alguien más quiere participar para tomar el papel de Mari en la lectura? ahí está la profesora Juana ahí está aquí hay más Manuela a ver quién quiere tomar el papel ahí Gracias.